Para mí es un orgullo poder representar a las mujeres empresarias, no me esperaba en absoluto el premio, pero la verdad es que es la categoría que más me gustaba en esta edición de los premios Paterna Ciudad de Empresas, porque represento un colectivo que todavía no es muy visible en el sector empresarial, pero que poco a poco vamos a ir trabajando para tener una cuota cada vez mayor.